...cure el SIDA, ¿no? Pero sí, digamos que hay una droga en la cabeza que lo puede llegar a curar, lo puede llegar a combatir. Hay un paquetito, no hay un paquetito de salud, pero hay un paquetito de esperanza. Pero totalmente, sí, 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 totalmente. Yo todos los días me levanto a la mañana, prendo la radio o recibo el... ...cure el SIDA.